Bueno, según Ipsos, que acaba de lanzar una encuesta para América Televisión, PPK ganaría una segunda vuelta a Keiko Fujimori, pero alguna gente indecisa dice, bueno, la votación o las diferencias son menores, minúsculas, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que responde Pedro Pablo sobre cuál es su diferencia con Keiko Adelante? La diferencia es que yo siempre he sido un demócrata, he sido cierto conservador en algunas cosas, el manejo económico, etc. Pero siempre he sido demócrata, yo he trabajado para Belaunde en sus dos gobiernos, he trabajado para Alejandro Toledo, que al final fue la némesis del final de Fujimori, y siempre he sido demócrata, yo nunca he trabajado para una dictadura en mi vida, o una autocracia. Aquí el peligro que hay es un Congreso con una mayoría de un solo partido muy importante, eso ocurre en todos los países del mundo, y al mismo tiempo la presidencia de la República en un régimen que es presidencial, eso significa que los nombramientos en funciones del Estado los va a controlar todo un solo grupo. Tienes a la hermana en el Palacio de Gobierno y al hermano en el Congreso. Y vamos a tener una familia, vamos a tener una especie de familia real, ¿no?, en un país que realmente no necesita eso. ¿Eso es lo que queremos? Esa es la pregunta. Yo diría que no. Pero va a tener que enfrentar Pedro Pablo Kuczynski en esta campaña la respuesta a algunas interrogantes y críticas que se han hecho con respecto a él. Una tiene que ver con los Panama Papers. Ha aparecido un documento según el cual supuestamente Pedro Pablo Kuczynski le da una recomendación, o en todo caso una carta de presentación a un amigo suyo, el banquero Francisco Pardo Mezones. ¿Cuál es el detalle que está hecho en papel membretado del Estado peruano? Sorpréndanse con la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Esa carta es completamente falsificada. Las cartas de la PCM son numeradas, están registradas, hay una secretaría que es muy ordenada y esa carta no existe. Es una zancadilla que alguien me ha metido ahí, ¿no?, pero no está la carta registrada. Yo cuando vi eso, dije, qué raro, ¿no? ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el sello de la mesa de partes? No, nada. Enfáticamente tú no hiciste esa carta. Bastó el gesto. Otra respuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Lo que pasa aquí en el Perú, por ejemplo, el señor Alberto Fujimori, expresidente de la República, tiene 25 años de condena, ¿no?, de los cuales han transcurrido ya 8 o 9. Pero, por ejemplo, haber tratado de influenciar medios de comunicación, periódicos, pagándole, es una pena menor, 15 años. Entonces, con el sistema actual, tú dices, yo soy culpable porque yo ya estoy pagando con 25. Pero el sistema de acumulación es 25 más 15. Tú matas a tres policías y es 20, 20, 20, 60 años. Ahora, una manzana en el BRAE, 11, 120 años. Así debería ser porque así no es. No, así no es, pero eso es lo que hay que cambiar, pues. Y yo te garantizo que si te dicen, tú vas a pasar 220 años en la cárcel y tu expectativa de vida, según las AFPs, es 110 años, te vas a pasar dos vidas en la cárcel. Bueno, acumulación de las penas es una propuesta muy seria y que, por supuesto, ha despertado simpatía entre la gente que la empezó a escuchar, porque la ha empezado a decir en los mítines de esta campaña recién iniciada por la segunda vuelta. Pero, ¿qué haría Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio si es que gana las elecciones a la presidencia de la República? Imagínate que es el 28 de julio y le ganaste a Keiko Fujimori la elección. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es negociar con el Congreso mi programa legislativo y el 28 de julio me iré con mi gabinete, que será un gabinete, obviamente, nacional, o sea, no solo gente de mi partido o allegados, va a ser un gabinete de amplia base y iremos y le presentaremos al Congreso nuestro programa legislativo que consiste en qué? Uno, agua potable en todo el Perú, eso tiene implicancias presupuestarias, porque la plata va a salir del fisco, por lo menos al principio. Dos, apoyo a las pequeñas empresas para que tengan acceso al crédito y se puedan formalizar. Si se hace eso, puedes ir bajando el IGB, vas bajando los costos, puedes ir bajando el impuesto a la renta poco a poco. Tercer punto, seguridad ciudadana, ¿cómo? Entonces, ahí hay que hacer algunos cambios en la policía, tenemos que hacer las penas acumulativas, tenemos que trabajar para que el Poder Judicial y la Fiscalía sean reformados, eso es una enmienda constitucional, artículo 155 de la Constitución, y ojalá el Congreso pueda aprobar eso, toma tiempo, un cambio constitucional requiere dos legislaturas. Ahora, para este camino, tú y durante la campaña, tú vas a buscar tener reuniones, por ejemplo, con gente como Verónica Mendoza, con Alfredo Barnechea, ¿vas a organizar encuentros con ellos? Sí, sí, ya hemos empezado a conversar con algunos del entorno de ellos y vamos a buscar, por lo menos, entendimiento sobre las grandes políticas del Estado. Esto no son, estas no son alianzas, no son... No, no es para ver qué te doy, a ver qué me da tú. No, no, pero hablemos seguridad, hablemos agua y salud pública, hablemos pequeña empresa, que es el grueso de lo que tenemos en el Perú, hablemos educación, y ahí, por ejemplo, este gobierno está trabajando bien, el ministro ha hecho una gran labor, ojalá yo lo pueda convencer de quedarse, de repente se cansó, pero de repente querrá terminar su trabajo. Yo creo que esos son los grandes temas, y aquí lo que necesitamos es alguien que tenga experiencia, sepa torear a todo este grupo de fieras que andan en la vida política del Perú para tener un buen resultado, y después, tranquilito, se va y chao. Y no habrá ningún Kuczynski que será presidente ni nada. ¿No es electo y...? No, pues que a mi edad no, ¿cómo me van a reelegir? Ha, 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 ha.